No pedimos una limosna, nosotros nos ganamos la vida a pulso, o sea, si por una canción nos vamos a ganar un peso, está perfecto, digo, pero la cuestión está en que el gobierno, o más que nada las personas de municipio, personal de municipio, nos permitan trabajar, que nos dejen desenvolvernos, ya que, como dice el señor presidente, el señor Godofredo, la cuestión del programa de bienestar no es puntual, nunca ha sido puntual, entonces nosotros estuvimos obteniendo una despensa cada mes, entonces digo, ¿quién puede vivir con una despensa de 60 pesos, 70 pesos? Entonces, quiero que me diga el señor gobernador, con todo lo que él gana, o sea, todos los funcionarios públicos, ¿sería posible de vivir con la miseria con la que nosotros recibimos todos los días, o con las miserias que nos dan? De verdad, es una cosa que se pongan a analizar y que también volteen sus ojos hacia nosotros, que tenemos mucha necesidad, y yo en lo personal no le pido al gobierno que me dé un peso, que me dé dos pesos, no, yo le pido al gobierno, aquí ante todas las cámaras, todos los medios, les pido que por favor me dejen trabajar, aunque sea dos horas, aquí en el Zócalo de la ciudad, es lo único que yo les pido.